Listo Muy bien, premio A ver, por aquí cerca que tenemos Ahí abajo, elemento de la Hydra A la izquierda está todo explorado Bueno, vamos a probar Pues entonces me lo voy a ahorrar No soy muy fan de los Chak Montón de arena Se ha visto a la isla marcada cerca del refugio del Sol Vale, por aquí no hay nada más La celadero A ver, en última instancia podemos hacer tiempo O haciendo eventos o directamente Subiéndonos al torbellino y recogiendo un parque liberado Entiendo a qué te refieres a una estatua Ah, es que estoy al lado de... Ah, voy a ver que... En el refugio del Sol está el DG Vale Pues te acompaño ¿Qué puede pasar? ¿Que perdamos el evento del Shatter? Me imagino que será en punto, digo yo Ah, bueno, que perdimos el mapa Pasa nada Seguro que hay 200 mapas con eso Pero no, a lo mejor no en el mismo estado ¿Ya crees que recién salido el cacharro este? No están todos haciéndose como locos He dado un arca chapado Será diario Cofre es online, pero si ya sabía que no se podía hacer nada Vale, los dos están de chachara Cos sobre cos Se permite leer, pero no cuento para logro ¿Eh? ¿Y todo esto? ¿Tú ves aquí lo mismo que veo yo? Pues hay Un recuerdo de Arco del León Parece Una estatua de Jona Un Sí, claro Pues tú hiciste ¿Motochar? Sí ¡Ey! La Mira, escúchame Este solo sale Si has hecho El logro de jugar con Aurín E irle a conseguir los regalos ¡Ah! Esto yo lo tengo hecho Por eso me sale aquí Esto es lo que estás en la guarida del huevo ¿Sabes? Vale, vale Tengo que hacerlo luego Me mola Y yo no veo el tijín Corrección disponible Corrección disponible Preparaciones Lancero del Sol Médicos Blau, blau, blau Dolia No Montón de botín antiguo De curna Vale Comprendo Te ayudo a buscarlo Pero por lo que estoy viendo Al ser tu instancia ¿Qué hace allá arriba la loca esta? ¿Sabes la sacerdotisa de Baltazar? Sí Pues está subida En una cornisa A lo loco Bueno Es francotiradora Será por eso Lo que te decía Que al ser yo El invitado de la sala No puedo hablar Que no se le pasa Pues no hay Potín Antiguo Recuerda Me queda esta sala Solo ¿Cómo se llamaba? Eh... Cia O algo así Pero no creo que haya muchos Dijines Pues no No se le ve Vamos para afuera A ver cómo vale Vale Me falta un corazón Una vista Cerca de la caverna De los mercados ¡Suscríbete! 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 Bueno, las bolitas de magia volátil dan una cantidad ridícula Bueno, cuando tengas la armadura de energía necesitas acilla para empezar la segunda colección Bueno Lo acaban de poner, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Maita? ¿Maita? ¿Qué? ¿Dónde está el...? El mix, sorry. Hay red hue ¿Qué? La gente no tiene mucha idea de inglés Sorry, guay, red hue Pues mira, ahora que me fijo en este mapa ni siquiera me está saliendo Bueno, igual es por la zona El pacto está preparando una emboscada contra el asorador marcado El valle está en calma, por ahora Por ahora... ¿Y dónde está la caverna? ¿La caverna? ¿De qué? La caverna de los marcados, que están ahí reunidos No sé Pero... Podemos aprovechar para seguir completando el mapa y vea ¿Te dije que me faltaba un corazón? Sí, a mí también, no lo he encontrado A mí el que me falta es el de... Aldea de Yatendi Ahí abajo ¿Dónde? La guardia del pacto ya lo tengo El otro era... Aldea de Yatendi, que este también lo tengo, que es el que empiezas Pues yo sí, no lo hice Pues entonces te falta... El del norte El que está al este de este Es que yo cuando entré en este mapa En vez de darme el teleport De abajo de todo, que es donde empiezas Por algún motivo me dieron el de arriba de todo Y entonces empecé haciendo el corazón El que me falta de hecho es el de abajo, el de por donde empiezas Pues tienes que seguir todo el río... Rilon Hacia el norte Y tienes ahí el corazón Es ese, ¿no? Espérate Una cascada Muy grande Me sigue un representante del creciente acelerado Me sigue un representante del creciente acelerado Me sigue un representante del creciente acelerado Fomenta diálogos y sensaciones elanianas Convato a los marcados Mh Va Va Vale, aquí que hay Ayuda a recolectar, cultivar y distribuir comida Mantén la aldea a salvo de los dracos Destruye marcados Vale, pues mato dracos Parece sencillo Gracias. ¿Me ves? ¿De? ¿Qué te piden hacer? Seguro que matan marcados. Espero que cuenten para el corazón. Seguramente sé. ¡Ey! Moneda de corona antigua. Y ahí hay otra. Vale. Prueba A. En tu colección de prueba A tienes el segundo objeto. No sé. No puedo mirarte ahora. Vale. No. 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 Ese es jodido. Pues hay que defender entre varios. Pues ya me parecía muy raro eso de haber empezado en la otra esquina con el teleport, y resulta que era por eso. Fue bug. 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 y el cuarto ¿dónde está? Bueno, vamos con los conocidos ¿dónde estás? Voy a ayudarte Hostia Otro libro Tu antepasado despertado y tú Sea amable, dile cosas como Me alegro de verte Tatarabuelito Nada en plan, empiezas a apestar Recuérdale tu nombre, su memoria ya no es lo que era Pregúntale que le gusta La pesca, las flores No le preguntes que hizo las órdenes de Jock Qué mal ¿Dónde decías de ataque temporal o de...? Por cierto, eso es el mensaje que pone aquí Ah, eso va a ser que va a empezar dentro de poco Que va a ser en punto dentro de nada Vamos al campamento ese Corre, como el viento Perdido Te cuento algo gracioso No tengo huecos de inventario No sé Un cambio temporal se producirá algún minuto ¿Y qué pasa si estoy dentro de... dentro de la burbuja algún cambio temporal? No sé Voy a quedar en el árbol, ¿qué pasa? Cogiste la tela deteriorada de Zantauro que había ahí Sí Vale Estás encima del árbol, literalmente Y ahora hay un montón de portalitos raros, lo que te había comentado ¿Qué es eso de recipiente desgastado? No lo sé Ah, es que tienes que buscar un DJ en uno de estos clientes Pues no sé El otro debería estar a empezar Para caer Joder Nada, paso Voy a revisar la zona del asolador Nada, sigue en calma Ay, por favor Dejadme de atacar En serio, eh Dios Me cago en ti Pues nada Pues solo quedas, eh Ahí está Era ese en el que estabas Ya, pues no podía Vale Y... ¿Para qué sirvió eso? Un evento Magia balante Gracias por mi libertad Mortal No hay de que Yo vivo del aire, ¿sabes? Eh, pero este no es el que después... Ah Es el que se corrompe después Lo liberamos nosotros Por eso preguntaba a la otra No sé cómo se habrá podido liberar Vale, fuimos nosotros en el pasado Comprendo Todo queda en... En familia Vale Total El salto de allí lo hice mal Así que vamos a repetirlo O podría empezar por el norte Quedan muy lejos Bueno, todo queda muy lejos de ahí, la verdad ¿Hiciste el salto de gafas de buceo? No Pues es en... En la zona donde estoy ahora En la cascada ¿Al norte de aquí? Al norte de aquí ¿Y aquí es? Te lo acabo de poner en el chat de grupo Vale, estoy en el mapa Guapito de cara Eh, el chumbo terrible Otro libro Te lo marco El chumbo terrible No sé cuántos llevas tú Pero yo llevo Dos de ocho ¿Qué chumbo es el chumbo? Pues llevo siete de ocho Entonces tienes uno que no tengo yo Y como no tengas este Vas a acabar ya El que te acabo de marcar en el mapa Ah, ya lo coges Vale, vale Pues me falta uno que tienes tú ¿Es tuyo o no? Hay un... Barril O llámale X Justo al borde O sea, te tiras del... Del chollo por el centro Y le das pa'lante bien Y caes A que me explico bien Dale pa'lante bien Dale pa'lante bien Yo la primera vez me estampé también Espera que te resucito ¿A qué? Si tengo aquí lo otro Ahí estamos Pues... Sí La segunda Hay que saltar dándole pa'lante como un loco Porque llegas muy 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 justo Vale Me falta ese punto Y luego decíamos que era otro más al norte Por no No lo sé A ver, dime qué libros tienes Maratón de lectura Ay, Dios Tengo los dos primeros El... El... Cinco o seis Uf, me faltan muchos más Allá vamos Jerónimo Güeh Pues nada Le digo Dime Arte de... ¿Cómo se llama? Maratón Bueno Tengo uno, dos Cuatro, cinco Y luego Perdón, miento Miento Uno, dos Cinco, seis Y luego Diez y once Tengo Uno Cuatro, cinco, seis Nueve, diez, once Y ya Buah Pues alguno coge yo que tú no Y al revés Vale, ¿qué me falta ahora? Y aquí Eso lo tengo Me falta la vista de allí El puto punto de allí A ver, ¿qué falta de aquí? Pues por dónde voy No me dice Así que Cofre de los acantilados No se le haja No se le haja Muy bien Vamos a ver dónde está el punto que me falta Pues activado lo quita Y activado historia personal Me marca el evento Pues activado historia personal y eventos Me marca el sitio Vale Me falta Ah, vale Ese sí que lo había visto Pero me tiene que faltar alguno más Y cogiste el punto de dominio de allí De las ormíes Sí Son bastante hijas de putas Lo tengo, lo tengo Si quieres que te acompañe para distraerlas Vale Pues voy para ahí Dame un segundo Que ahora mismo estoy un poco Plagado de mierda de cristal ¿Hay carrera aquí? Ahí, Dios Te está pegando mi golem Joder Son hijos de puta Ah, pero le voy a cojar Vale ¿Ahora sí? Vale ¿Eh? Ah, claro Pero como tengo el inventario lleno No estaba looteando Los cadáveres Al sonó un as Saqueando Proclamación de la derrota De Palau a Yoko Has encontrado Cuatro de ocho artefactos Juez a Asma Rango campeón Vale Ese es de la Asma El que me ha pegado Una paliza bruta Hay otro libro Hay otro libro, ¿a qué? Vale, pero yo estoy Cuarto ¿Y por qué le pegas a Asma? No le pegué a Asma Me pegó él a mí Yo con él no quería nada Él llegó y me dijo ¿Cómo? Placa, placa ¿Pero qué había ahí para ti? Un Objeto De Logro De No sé qué A Especimen O algo así Bueno Me parece que puede ir por atrás A ver si por aquí Vigor 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 Moneda de Yahya Vigor 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 No, no llego desde aquí. ¿Por dónde subió yo? No llego. ¡No llego! Estás jugándote que no te defiendan mientras coges el punto de dominio. ¡No llego! Hola, buenas, ¿qué tal? Dale, espacio, 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 espacio. Muy bien. ¿Subiste? Subes, eh. ¡Sálvame, Jesús! ¿Cómo se complica la gente? Pero... Intento curar a uno y en vez de acercarse a mí se me aleja. Yo no entiendo la gente, de verdad. No es normal. Te estás meando encima. Hay que ir a quita, quita. Poner a ya high... ¿Cogiste el punto de dominio entonces? Sí. Me queda un punto de interés. Y ya. Sí, el mismo que me falta a mí seguramente porque no sé a dónde coño está. Dale. Dame un segundo que me estén hablando por Steam. Me he sospecho que es Laura. One moment. Y esto es mal sitio para quedarme. Vale. Vamos allá entonces. Voy a ir allá pero en plan vago. En plan vago y sin inventario. ¡Sí! Dándolo todo. Pues nada. Vamos así. Que se la va a hacer. No sé dónde pegarle. En una patita. Donde le están dando todos. Como mola, marcado por la muerte. Está volando. Me está mirando. Aljo querrá. Aljo querrá. Muy bien. Muy bien. Lo he hecho de puta madre. Hice el bobo durísimamente. No abrí el planeador al caer. Y game over. No te rías tanto mamón. ¿En serio? Sí. Ha quedado registrado en vídeo. Para la posteridad. Duy. ¿Qué te tiras Kirlas que hacen daño? ¿Qué manía con pegarla a gente? Con lo bonito que es ser amigos. ¿A qué sé? Se acabaría el juego. Si para la Guayoko fuese colega, no nos hubiésemos pasado un año persiguiéndole. ¿Ya ves? Un año, dice. Ah, bueno. Invoca a minietos vellenos, que vea. Nueve meses. Bueno, muchos meses. A ver, dime dónde te duele. Sí, pero bueno, siempre lo fue. ¿En serio? ¿Y dónde está? El... Atrás. Atrás. Está que aún por encima lo recarga a distancia. Muy bien. El hecho de que los bichos estos sean como carcas, no hace más que hacerme creer todavía más que la de las setas era simplemente debajo del agua. La zona con las setas raras, que te dan alucinaciones. Sí. Eso era otro. ¡Que va! Eso era bajo el agua. L triple acción. Lo quebró. Voy a morir. Voy a morir. Aaaaaaaa. Aaaa... Yii. No, no, asti. Ya está, merte. Uno, puede. Tien quebró. Llega. Uno, puede. Uno, puede. Uno, puede. Uno. Uno, puede. Protege al rastro de los jonundus Hay jonundus, ¿para qué? Una serpente gigante Dios, ¿en serio tenemos que llegar hasta cero? Diría que sé No nos llega el tiempo Más falta de pesa que esa No nos llega el tiempo El mayor problema Creo que es Que cada 25% le intenta curar al otro Y eso va a ser un problema Ah mira no está curando Pero ahora vienen Dos accesadores de fisura marcados No uno Y tampoco los estoy viendo la verdad ¿Qué es todo esto? ¡Eh! ¡Eh! Joder ¡Oh Dios no voy a tomar! ¡Levanta ahí me! ¡Gracias espardas! ¿Dónde están? Ah vale ya los veo Sí, sí, esos están desde el principio Aquí hay muchos muertos No sé si hay muchos muertos Pero lo que yo no tengo es barra de agua Para libertar Ahora hay muchos muertos entre ellos Ya están muertos todos ¿no? Parece que se ¡Para mierda! ¡Ahí va! ¿Por qué? Vamos a ver. No veo mi ratón. Vale, ahí estamos. Mierda, mierda. ¿Cuánto le queda? 30. Ah, pero hay... 32, claro, están curados. Uff, y ahora aparecen un trash. Nada, hay que ir a curar. No, hay que ir a curar, se quiere matar. Madre mía, me estoy en 224 de vida, 173. Madre mía, me estoy en 224 de vida. Madre mía, me estoy en 224 de vida. No quiero verlo. Hostia. El torbelleno Bueno, mueres o qué Buah, es que está mínimo al 70% Va al 69 Y quedan dos minutos y medio Se puede, hombre, se puede Sí, hombre, que sé No creo No sé, debería haberlo levantado Deja de decir que no y pégale Si fuese fácil, no sería épico 23% madre mía 21, y queda un minuto Que se puede, hombre, que se puede Zorro, zúrral ahí Ya le estoy currando con todo lo que tengo 10% 7% 5% 4 2 1 De puta co... Chorra, chaval Va sobrecargado Vale, no me había dado cuenta En tu puta vida, Severino En mi puta vida vuelvo a hacer un evento sobrecargado Eso sí que es en mi puta vida Es que no sé qué hacer con todo lo que tengo que inventar Yo tampoco Tengo mucha miedo Pues me lo saco otra vez aquí Me da igual Qué bueno Ahora estará más que muerto, ¿no? O cuántas veces me tiene que matar A la sola dos Ah, es con la U Fíjate tú Pero a ver Que no sé dónde meter las cosas Hostia Vale, pues nada Hay un mercader porque lo invoqué yo No, no me dio nada Eh, eh, eh Espera No No No, 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 no No Vale, siguen aquí Vale, correcto Ah, Dios A ver ¿Qué vendo? ¿O qué tiro? ¿Por qué tengo un aura resplandeciente? ¿Qué le Faith y a la Un rescued? Steini brand, Crystal Espera Espeioni Brand Brand, Crystal Espera Espera Esto es aquí, por ahí Dere �� ¿Qué se leone dragonación? ¿Cómo se leone丸 Kapito? Espera, un momento hombre, este es irquela Ay, está liado ¿Qué me muerto? No me lo encuentro Vale, guay Mussolini Pues como no sé Voy a vender cosas de más y a la mierda Sigue sin caberme Pues El sangriento El sangriento lo he debido a andar ya Vale, ya se ha vacío todo A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde el cofre? No te veo nada, ¿no? Tiene pinta, sí Vale, dame un segundo No te veo nada, no te veo nada, no te veo nada, no te veo nada, ¿no? No te veo nada, 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 no te veo Gracias.